Bueno, estamos en la plaza de Rodas y hay un monumento en recordación a los judíos que fueron mandados a campos de concentración de los nazis. Está hecho desde por el 23 de julio de 1944. Y ahora va a haber un acto en recordación. Ahí está gente de personalidades que no sé quiénes son. Y ahora vamos a ver el acto. Acá está Lisset. Y ahí hay una banda que va a haber... Bueno, seguimos.